O todos, o ningún. Y los retos que tiene que afrontar el club a partir de ahora. También agradecer a TSK de Visuales que nos ceda este magnífico proyector. Por supuesto, también a Bab Conde por la organización del acto y el material que vamos a ver hoy. Y, por supuesto, gracias a vosotros por estar aquí, que yo creo que es lo más importante. Nos gustaría explicaros antes de nada por qué estamos hoy aquí, en una asamblea que hemos querido convocar. Y es más que nada porque creemos, desde el grupo empresarial, que tenemos un gran reto. Yo creo que es indudable lo que acabamos de ver ahí, que tenemos un reto por delante tremendamente exigente. Pero yo creo que es muy difícil exigir sin antes dar. Por lo tanto, nosotros hemos querido hacer un acto de transparencia absoluta, como el que nunca se ha hecho en este club. Y como el que creo que no se ha hecho en casi ningún club, porque es muy difícil abrirse a una masa que todavía no es accionista. Nosotros queremos trasladaros hoy lo que se ha hecho hasta la fecha, lo que no hemos hecho nosotros, sino lo que ha hecho este club, desde su historia hasta hoy. Lo que nosotros hemos hecho en los últimos años como Junta Directiva, lo que vosotros habéis hecho como accionistas, y lo que nos queda por delante, que es un reto tremendamente exigente, como antes comentaba. Cuando digo que queremos ser transparentes, queremos contestar a la mayoría de las preguntas que más o menos la gente nos suele hacer, y a veces es difícil de contestar en un lugar que no sea este. Pero también queremos que os dirijáis a nosotros para preguntaros lo que queráis. Hoy pretendemos hablar un rato y después pretendemos que habléis vosotros, que nos preguntéis lo que queráis. Todo aquello que podamos contestar, usted no está a manos de contestar, por supuesto así será. La hora de la Asamblea tiene inicio, no tiene fin. Vosotros sabréis cuando queréis acabar, nosotros estaremos aquí para contestar todo aquello que queráis. Hemos detallado una serie de informaciones que queremos que hoy conozcáis. Mucha gente que se sienta y se va a sentar como accionista de este club, pues a lo mejor no sabe cómo se construye un presupuesto de un club, pero es bueno que todos lo sepamos, cómo se construye el presupuesto de un club. La exigencia de la CD, también es bueno que todos lo sepamos. Y yo creo que también es importante que todos seamos conscientes del reto que tenemos por delante durante un mes. Para que a partir de ahí, como accionistas o no accionistas, decidamos lo que queremos de este club. Queríamos empezar enseñándonos la historia del club. Y sinceramente, si yo tuviese que hablar de la historia del club, no soy la persona más apropiada. Algunas de las personas que estamos aquí, pues más y menos apropiadas, pero desde luego no somos las personas apropiadas. Pero estoy seguro que las personas más apropiadas se encuentran en esta sala. Por lo tanto, queríamos resumir en un vídeo, que es el segundo vídeo que vamos a poner, lo que ha pasado en los últimos años. Desde que el club desaparece, vuelve a aparecer, conseguimos una plaza y todo el trabajo incansable que otra directiva anterior realizó para que ese club llegase a la CD y a partir de ahí lo que se ha realizado en los últimos años. Y si os parece, damos paso a ese vídeo. Es un vídeo que es bastante ilustrativo. Yo creo que es mucho mejor que lo veamos y no hablemos sobre él hasta después. Y más o menos nos queda a todos claro lo que ha sido la historia de los últimos, yo no sé si 15 o 20 años, pero desde luego el club tiene una historia mucho mayor, pero los últimos 15 años mucho más intensa. Si os parece, damos paso al vídeo. Existe una náxina que fai más fuertes e capaces os coletivos. O todos o único. Así somos a familia Obradilista, un equipo unido que nunca se rende. Ahora estamos en torreto más importante e decisivo de nuestra historia. Culminar la conversión en SAD. Único camino para continuar en el lugar que por dereito nos gañamos la pista, y tras años de sufrimiento o batallas legais. En 1972, Cobra shotgun a división de oro. En 1994, Cobra apunta la suya desaparación con un engano. 2009, Faisa Justiza, cua obra vuelve a acelerar Una directiva encabezada por José Ángel de Cobo y Javier Laiño Trabaja incansablemente para lograr relanzar el proyecto obrado irista 2010, cua obra descende a Ale Conche de tirar a toalla, un nuevo grupo empresarial asume a responsabilidades de devolver al equipo a máxima tecnología do baloncesto español Un reto que supuso un gran esforzo empresarial e personal para todos los integrantes da directiva durante los tres últimos anos 2011, logramoslo Una nova milagre deportiva e económica devolve a obra tan só un ano despois a ACB Un éxito de todos Un imposible liderado por 10 empresas unidas Con dedicación plena as necesidades do clube Masimizando a súa inversión empresarial Avalando personalmente cando foi preciso Pero sobre todo, traballando unidos en facer donoso un proxecto global Involucrando a todas as institucións e a otecido empresarial galego 2012, o cruz en Xmongú Sobradoiro fa historia permanecendo na categoría e terminando a fase regular no posto 13 Afección volcouse 4.420 acciones vendidas E 2.551 abonados Converteronse en accionistas Apoyando e consolidando o proxecto Eu penso que máis ou menos se resume bastante bien lo que ha sido esa historia. Yo la verdad es que conozco de la historia solo la parte final. Conozco y la verdad es que tengo que destacar, y me gustaría dedicarle un minuto a ello, cuando aquellas dos personas que figuraban ahí, alguna más miembro de la Junta Directiva, yo creo que los cuatro o cinco que siempre venían a visitar a las empresas, pues visitaron incansablemente, yo no sé cuántas empresas, pero muchísimas. Desde luego, a la mía vinieron bastantes veces. Por lo tanto, el tesón que pusieron para conseguir empresas se demostró aquel día, y la respuesta fue la que fue. Lamentablemente, el entorno es el que es, es muy difícil conseguir sponsorizaciones deportivas, prácticamente imposible. Los clubes de baloncesto, igual que los de fútbol, vivían de las administraciones públicas, voy a obviar cuál es la situación de las administraciones públicas, vivían de muchas cajas de ahorros, voy a obviar cómo está la situación de las cajas de ahorros, y vivían de grandes sponsors, que lamentablemente tienen unas cuentas de resultados que no permiten sponsorizar clubes deportivos. Y nosotros hemos sponsorizado muchas cosas, pero desde luego el mundo del deporte, el valor de los sponsors ha bajado una barbaridad porque no hay sponsors deportivos. Aquel esfuerzo que ellos realizaron, yo me acuerdo, porque es que me vinieron a ver muchas veces y prácticamente hasta el último día nosotros no podíamos entrar en la sponsorización. Y me acuerdo que siguieron insistiendo hasta que incluso el día anterior a empezar la ACB, volvieron a llamar y al final acabamos entrando. Y la verdad que yo siempre recuerdo que aquello sí que era insistir, porque la verdad otra cosa me hicieron, pero insistí durante muchísimo tiempo para lograr que una cosa que se había logrado en los juzgados se pudiese convertir en lo deportivo. Ahora resulta que tenemos lo deportivo y nos lo quieren quitar por lo administrativo, pero la realidad es que en aquel momento el esfuerzo fue tremendo. Pero ese esfuerzo se ha repetido este año. La única diferencia es que el país está mucho peor y todavía existen menos sponsors. Desde luego os puedo asegurar que el equipo comercial del club ha intentado conseguir sponsors por todos lados, se nos han prometido el oro y el moro, muchas empresas se iban a poner dinero, pedimos 500.000 euros por la sponsorización, nadie lo puso, hubo apoyo institucional al máximo nivel para lograr esos sponsors que se nos habían prometido y ni 500.000 ni nada. Empezó la liga y prácticamente nos encontramos de que el mismo grupo empresarial tiene que sponsorizar al club. Visteis en este vídeo varias cosas que pasaron muy rápido y no creáis que han pasado muy rápido porque queramos evitar que pasen despacio. De hecho, en la presentación que ahora mismo visualizaréis en PowerPoint nos pararemos en todo aquello que quieras que nos paremos. Yo la verdad es que quería empezar explicando lo que es un presupuesto de un club. Somos uno de los clubes, por no decir el club más austero que existe en toda la liga. Pero el nivel de exigencia es importante. Aún siendo austero, el presupuesto no puede ser de menos de 3.500.000 euros al año. Y 3.500.000 euros, cuando no existen apoyos públicos, es muchísimo dinero. Nosotros queremos que conozcáis cómo se construye un presupuesto de un club para que luego podáis entender el porqué del nivel de exigencia de la CD. Hay figura en el nivel de ingresos. Como veréis, más o menos, pues yo no sé si esa cifra, yo creo que rondará el 3.800.000 aproximadamente. Patrocinio y publicidad. Este club se ha embolsado este año aproximadamente 1.464.000 euros. En subvenciones, esto es presupuesto. Luego entenderéis por qué os digo que esto es presupuesto. Decíamos que un millón eran administraciones públicas y ahí incluíamos ayuntamientos, diputaciones, Junta de Galicia y demás. Recordar que el reto del ACD el primer año, la administración pública puso casi un millón y medio de euros. Porque existía una cosa que se llamaba sacoveo y pusieron 1.200.000. Nosotros recogimos que entre las tres administraciones públicas podríamos lograr un millón de euros y os puedo asegurar que es uno de los clubs que menos pone en parte pública. Yo siempre me gusta ver a los vascos que tienen una gran suerte con esto. Por otra parte ponemos socios y abonados, 770.000 euros, que es lo que se recauda en abonos. Taquilla, 242.000 euros. Esto es lo que se logra vendiendo taquilla a gente no abonada. Derechos de televisión, lamentablemente cada vez más bajos, 150.000 euros. La ACD, si no se ve muy bien el número, parece que pone 143.000 euros. Y merchandising, 35.000 euros. Esto es el presupuesto de ingresos. Como veréis, solo existe una cosa que no se cumplió, las subvenciones. El resto se cumplió. Patrocinios, publicidad, socios, taquilla, derechos, merchandising. Pero desde luego hay una parte que no se cumple, que es la parte de subvenciones. No está en nuestras manos tampoco. La parte de gastos, en el otro lado, veréis que este club se lo gasta todo en personal. Os voy a decir una cosa. La mayoría de las cosas que se han conseguido en el club ha sido mayoritariamente por intercambios. Cuando los jugadores viajaban, conseguimos un intercambio gratuito. Cuando los jugadores se alojaban en hoteles, conseguimos intercambios gratuitos. Cuando había que hacer una campaña de marketing para captar abonados, lo hizo un miembro del club. Un miembro que es Bab Conde hizo la campaña de abonados. Cuando los jugadores viajan en autobús, tampoco lo han pagado. Teniendo una empresa de autobuses. Pero es que cuando los jugadores se lesionan, o tienen que tener fisioterapeutas, o tienen que ir a tratarse una lesión, tenemos también miembros dentro del grupo empresarial, que es la Rosaleda, que también se ha tenido que hacer cargo de ello. Por lo tanto, hemos sido capaces de, con tres millones y medio, tener un equipo decente, porque todo lo hemos gastado en jugadores. Fijaros lo que pone ahí, gasto de personal, dos millones y nuevecientos ochenta y un mil euros. Ahí incluimos, luego lo veréis desagregado en el presupuesto, dos millones y medio es la plantilla. Doscientos y pico mil es el cuerpo técnico, entrenador y demás. Y plantilla administrativa, solo ciento y pico mil euros. Ahí también hemos ido austeros. Yo sé que ha habido muchísimas quejas muchas veces de que el club cuenta con pocos medios. Claro que cuenta con pocos medios, pero es que el presupuesto es pequeño y preferimos gastarlo en una plantilla que se mantenga en la CD. Y así fue, por qué, por lo cual nosotros tuvimos tan poco personal. Y al final le pedimos imposibles a la plantilla, porque claro, al final es que uno llega allí y a lo mejor es que nos pensamos que aquella gente se aburre, es que son muy pocos. Es que aquella gente ha tenido que tener un trabajo incansable durante todo un año para poder hacer lo que tendrían que haber hecho diez personas o quince. Gastos de explotación figuran seiscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y siete. Luego lo veréis, en los gastos de explotación mayoritariamente están intercambios. Pero aunque sean intercambios, hay que contabilizar el ingreso y el gasto. Aprovisionamientos cuarenta mil, gastos financieros solo cincuenta y cuatro mil, porque este club lamentablemente tiene muy poca deuda financiera, por lo tanto, pues los gastos financieros son pequeños. Inmovilizado veintinueve mil y otros gastos seis mil. Vamos a entrar en la tabla de presupuesto mucho más desagregado. Yo lo he querido agregar a grandes partidos para que veáis que al final esto es, se compone de gasto de personal y poquito más. Si entramos en el anexo, en el cual veréis desagregado todo lo que es un presupuesto de un club, a ver si me lo pasan, veréis cómo se desagregan todas estas partidas que estoy comentando, tanto de ingresos como de gastos. Bueno, mientras me avisáis cuando la pasen, si la pasan para atrás, yo simplemente comentaré lo siguiente. Cuando hablamos de un gasto de personal de dos millones y medio, me gustaría mencionar dos cosas. Nosotros tenemos que hacer una plantilla que fuese capaz de mantenerse en la CD, una plantilla que fue criticada, luego pues la plantilla era muy buena, luego era muy mala, había que fichar, no había que fichar. ¿Os acordáis que hubo una crítica que estuvo muy presente en la calle? Que había que fichar, que había que fichar jugadores, porque esa plantilla no se podía mantener. Nosotros cuando no hemos fichado, hemos sido consecuentes con esto. Cuando uno no es capaz de cumplir con su presupuesto, lo que hay que hacer es consecuentes, ser consecuentes con la plantilla que tienes y darle todo el máximo apoyo y confianza posible. Ponerse a fichar jugadores que a lo mejor, pues seguramente lo hubiesen hecho mucho peor, o mejor, pero nunca se sabe. Pero desde luego, si la cuenta de resultados hubiese pedido 200.000 euros más o 300.000 euros más, pues yo creo que no procedía y no procedió. Se confió en la plantilla y no se gastó ni un euro más en fichajes. ¿No somos capaces de...? Bueno, pues si podemos, yo la verdad es que sí me gustaría mostrarla. Simplemente para que veáis en los gastos de explotación... Ahí está. Bueno, yo más o menos me la voy a imaginar. Desde luego, este presupuesto está disponible para cualquiera de vosotros. Ahí veréis las partidas más desagregadas, tanto a nivel de ingresos como de gastos. Yo lo que quiero que veáis es en la parte de gastos, que es la parte de abajo. Cuando decimos que otros gastos de explotación, 692.000 euros, muchos de ellos son también gastos de personal o relacionados con gastos de personal, que pueden ser desde gastos médicos hasta los gastos del alquiler de la vivienda de los jugadores o los coches de alquiler de los jugadores o todo lo que son gastos relacionados con los propios jugadores. Por lo tanto, de los 3 millones y medio, más del 85% es gasto de personal o relacionado. Ese presupuesto, por supuesto, lo tenéis disponible para todos aquellos que queráis. Yo lo veo mucho mejor por aquí. Veréis que en la parte de consumos, pues gastos de personal, 2.334.000 es la plantilla directa. Otro personal deportivo, 294.000, son los entrenadores y todo lo demás. Personal no deportivo, estas administraciones son 157.000 euros. En la parte de servicios exteriores, destacar que arrendamientos, que son los pisos para los jugadores o los coches, son 58.000 euros al año. Los servicios profesionales, que son casi todos relacionados también con la propia plantilla, son 81.000 euros. Desplazamientos, 200.000 euros, pero que han sido por intercambio. El club no ha pagado ningún desplazamiento, han sido siempre por intercambio. Veis en la camiseta que pone atrás, Inter Rías. Desde luego, patrocinador también, al final nos ha proporcionado este tipo de servicios. De hecho, tarquitraje, 85.000 euros. Los árbitros, aparte de que les podemos a veces silbar, cobran, y hay que pagarlos, 85.000 euros. Y los gastos financieros, como decía, 54.000, total los 3.800.000 del presupuesto. En la parte de ingresos, ese presupuesto se detalló, se hizo y se ha cumplido a rajatabla, salvo en una parte que se llama subvenciones. Adicionalmente, si volvemos al PowerPoint, queremos que veáis de nuevo las aportaciones. Nosotros, desde luego, se nos ha atachado a veces de escolarentismo. Nada más lejos de la realidad, yo creo que es bueno que nosotros digamos lo que hemos hecho. O sea, vamos a poner dos tablas. Una es aportaciones del grupo empresarial como esponsorización y acciones. Y otra es cánones, avales y préstamos que ha hecho el grupo empresarial para que este presupuesto pudiese existir durante dos años. Porque, como visteis, de cifra de abono se captan 700.000 euros al año. Y jugar al baloncesto aquí vale 3.500.000 al año. Estas son las aportaciones, por favor, vuelvo la anterior. Las aportaciones realizadas como esponsorización y acciones. Veis ahí por empresas. Obviamente hay empresas que han sido más esponsores de camisetas. Empresas que han sido simplemente miembros del grupo empresarial y, por lo tanto, solo compraron acciones. Ahí está el conjunto. Son 2.181.000 euros que se han aportado por parte del grupo empresarial. A razón de las cifras que veis ahí. 938.000 desde Blue Sense. 425.000 desde Monbus. Cenor 326.000. Espina y del Fin 103.000. Unica 89.000. La siguiente no se ve muy bien ahí. Entiendo que os obliga, ¿no? La Rosalera, perdón. 86.000. Hormiga Nescarral, 83.000. Unica 68.000. Babcon de 60.000. Bueno, pues el conjunto. Esto es aportación directa a cuenta de explotación como esponsorización y acciones. Si vamos a la siguiente tabla, que es la de las aportaciones, también del grupo empresarial, pero en otros conceptos, uno de ellos es el del canon. Sabéis que cuando se nos exigió entrar en la ACB hubo que pagar un canon de 1.700.000 euros. Ese canon es el que veis en la parte izquierda. Lo que hicimos fue, se proporcionó un préstamo. Hay préstamo directo de las empresas al club y préstamo de una caja de ahorros al club avalado por el grupo empresarial. En su conjunto suma 1.700.000. 700.000 fue préstamo directo y 1.000.000 es aval del préstamo de Caixanova. Que lo veis ahí. La columna de la izquierda suma exactamente 1.700.000, en la cual encontramos aportaciones de 373.000 de Monbus, 209.000 de Blue Sense, Obiga, Espina y del Fin, 209.000, Armigón Descarral, 170.000, Alberto Torreiro, 170.000, 100.000, yo creo que ahí es la Rosaleda, Única, 30.000, Cenor, 30.000, Babconde, 30.000 y José Manuel Rivera, 170.000. Toda esa columna suma 1.700.000. Dentro de ese 1.700.000 hay 700.000 que se han aportado como préstamo directo al club, para que el club se lo pagase a quien tiene que pagárselo, y un millón es un préstamo avalado por nosotros con vencimiento el 30 de junio. No hemos descendido, ahí tenemos un problema. No hemos descendido, pero hay un préstamo de 1.700.000 euros. Bien, en la parte siguiente, estos son préstamos y avales. ¿Qué son préstamos? Si no entran las subvenciones, alguien tiene que pagar. Porque la gente sigue cobrando y hay que pagar. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que destacar sobre todo la figura de nuestro presidente. 382.000 euros, que son para ir pagando las nóminas de los últimos meses de cuando todavía estamos en la Liga. Y luego, pues es una aportación de 12.000 euros, que hay que decir que el grupo empresarial hizo cuando había tanta presión para fichar. Y el presidente se dirige a nosotros y dice, si tenemos que fichar, hay que ponerle dinero, porque el club no tiene dinero. Y la verdad es que el presidente hizo una buena labor. Convenció, pero luego no se fichó, pero dice, pues lo dejamos igual porque hace falta. Y bueno, pues la verdad es que la gente ahí se fue incorporando, sobre todo lo que eran las empresas, pues que en ese momento no estaban esponsorizando y se aportaron 12.000 euros más adicionalmente al resultado. Y luego en la parte derecha veis el resto. Eso que pone a vales, aparte de que asusta la cifra, es que si tú no te entran las subvenciones, el presupuesto está clavado. Y si pone 3.800 son 3.800, no 2.800. Y si no entra ese dinero, algo hay que hacer. Y eso que figura ahí son aplazamientos que se hacen, avalados por el presidente. 980.000 euros, ¿eh? Yo, les puedo asegurar que a mí me duele mucho la parte que he aportado como esponsorización, porque las cosas no están para esponsorizar nada, absolutamente nada. Pero desde luego lo que se ha hecho en los dos últimos meses, para que el club pudiese seguir viviendo, es avalar aplazamientos. Y cuando digo avalar aplazamientos, es que si el club no los paga, los paga él. Bueno, si sumamos ambos conceptos, estamos hablando de 5.500.000 euros de aportaciones del club empresarial. ¿Aportaciones o avales? Lo he querido desagregar, porque no es lo mismo aportar que avalar, pero avalar tampoco es gratis. Avalar significa que si el club no paga, paga otro. 5.500.000 euros, estamos hablando de dos años, ¿eh? Nosotros, y voy a parar ya con esto, yo no vengo aquí a vender lo que ha hecho el grupo empresarial, pero tampoco vamos a permitir que el grupo empresarial se haga quemado de toda esta hoguera, porque alguna sensación existe de que el grupo empresarial no ha hecho nada. Toda esta información que acabo de aportar aquí está con luz y taquígrafos para todo aquel que la quiera comprobar en las oficinas del club. Quiero ver la factura de la sponsorización, quiero ver el aval, quiero ver el préstamo disponible para cualquier accionista, abonado, que quiera verlo. Yo, sinceramente, con esto lo que queremos reflejar es que esto es una transparencia absoluta de lo que ha pasado entre los dos últimos años. Nosotros no queremos decir, y no nos queremos olvidar, de que la exigencia que se le ha pedido a los abonados es enorme, y no lo vamos a negar, enorme. 700 y pico mil euros son 700 y pico mil euros, pero no nos confundamos. Esto es un reto de todos y hemos querido poner en esta transparencia que el reto es de todos y todos o ninguno. Nosotros no podemos vivir sin los abonados, pero yo creo que los abonados tampoco se pueden permitir tener un club en ACB sin la participación de todos. Y eso es lo único que queremos reflejar con estas gráficas, porque no haberlas mostrado, lo único que ha hecho es ir en nuestra contra. Y cuando nosotros exigimos, sin proporcionar información, nos hemos equivocado. Por eso preferimos ser totalmente transparentes como lo que estamos intentando mostrar hoy. Ya está bien de números, yo no os quiero torturar con números, en vez de que quería hacer un ejercicio de transparencia, vámonos a pasar a la parte que realmente más nos ocupa hoy, porque de nada sirve aportar que el abonado haya cumplido, que el accionista se haya mojado como muy pocos cruz se hayan podido mojar, de conseguir aquellos 550 mil euros que también están disponibles en una cuenta bancaria. Se nos hacía alguna pregunta en algún momento, ¿dónde están los 550 mil euros? Lamentablemente no se pueden usar, están en una cuenta corriente, porque están para convertirse en sociedad anónima deportiva. Se le pidieron a los abonados, en este caso a los accionistas, para que un día, ojalá, el 8 de agosto, se conviertan en acciones. Y si no se convierten en acciones, los propios abonados que lo han puesto se lo llevarán para casa de vuelta. Están en una cuenta corriente, yo creo que es de Caixa Nova, si no me equivoco, Nova Caixa Galicia. Allí están dando los intereses que lamentablemente hoy dan los bancos, que será, pues no sé si será un 2 o un 3, que me corrija el contrario, imagino que un 3, si se han negociado más o menos bien. Pero ahí están. Ese dinero no lo podemos usar. ¿Y sabéis vosotros la frustración que es ver que no te entran las subvenciones y que tú tienes 550 mil euros en una cuenta corriente y no la puedes utilizar porque está para convertirse en acciones? Pues no las hemos podido usar. Y ahí están. Pero lo que está claro es que todavía no es suficiente, porque el reto son 3 millones 50 mil. Por lo tanto, vamos a pasarnos al siguiente vídeo. Es un vídeo que intenta mostrar el reto que tenemos por delante. Que, como os digo, son 3 millones 50 mil euros. La cifra no nos la hemos inventado nosotros. La cifra, yo, podemos discutir aquí mil veces que por qué 3 millones 50 mil, que cómo se puede pedir 3 millones 50 mil en una situación económica como la que nos encontramos, que a quién se le ocurre pedir 3 millones 50 mil euros a un club modesto como el Abra d'Oilo en una ciudad de 95 mil personas. Podemos decir todo lo que queráis. Pero la realidad es que es un reto que está ahí. Nosotros lo hemos intentado. Hemos intentado no tener que pagar ese decano. Hemos buscado aplazamientos. Les hemos dicho que, por favor, que otro año, que estamos en crisis, que no se puede, que por qué el Barcelona y el Madrid no lo tienen que hacer y nosotros sí. ¿Por qué? Es que es un club histórico. Buena respuesta. Como es un club histórico, además de ricos, son afortunados. Nosotros, como pobres, apaleados. Nosotros tenemos que convertirnos en sociedad anónima deportiva porque no somos un club histórico. No somos un club fundador de la CB. Solicitamos a la Secretaría General de Deporte que esto no fuese obligatorio y nos han contestado que esto es absolutamente obligatorio, que no existe aplazamiento posible y que si no hay conversión en sociedad anónima deportiva en la fecha 8 de agosto del 2012, el club descenderá administrativamente. Eso está puesto así y de verdad es que lo hemos intentado, pero no hay más que ver el reto, cogerlo, ir a por él e intentar conseguirlo. Yo creo que de retos sabemos bastante en este club. Los históricos, los presentes y vosotros como abonados y accionistas, que sois parte absoluta del club. De retos nos han enseñado bastante en los últimos años. Nos han descendido, hemos ascendido, hemos ascendido el primer año, lo hemos logrado, pero ahora nos toca un reto increíble, que es conseguir este reto. Veamos ese tercer vídeo que os tenemos preparados y pasamos después un poco a la acción. Ahora enfrentámonos a otro imposible, para hacer viable a Nosasad afrontando seguintes requisitos. 24.400 nuevas acciones que inyecten 3.050.000 euros. Lo contrario, todos los nuestros esfuerzos a Teadata serían inútiles. Un milagre que precisa de todos. Porque Galicia merece estar en la ACB. Porque Santiago merece gozar lo mayor baloncesto. Es sobre todo, porque ti mereces seguir vibrando. No, 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 no. Gracias por ver el video.